Lamentablemente las condiciones que estamos viviendo en Han llegado a ser una miseria insoportable para la gente Pero hay un hombre de patrias ingreídos Que todavía creen en una sociedad de antes Donde los artistas fuimos veces de trabajo para la industria Ese sueño se ha acabado Y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución Porque no podemos llamar esto un movimiento Si toda la propiedad intelectual pertenece a los que no sufrimen Nos compraron el alma barata Hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan Pero primero me matan hermano Porque prefiero morir peleando que ser esclavo Industria sucia toma lluvia de ácido Aprende la historia del hip hop clásico Cuando controlan el negocio y la cultura La música se vuelve en commercial basura Y la reina latina pintaba como gai La música influye mucho en la gente Por muchos siglos la música ha sido un parte de las vidas de los seres humanos Por ejemplo, no hay canciones de la Biblia que cuentan historias sobre victorias, tragedias y batallas Muchas culturas indígenas usan solamente tambores y su voz para adorar su Dios La lírica y el ritmo pueden afectar una persona con tristeza, felicidad y enojo Una persona puede llorar, reír o empezar una revolución Porque los afectos de una canción La música es una herimiento Los cantantes pueden usar su lírica para iniciar cambios sociales o alterar ideas políticas ¿Qué es su definición de revolución? La revolución es los pobres contra el presidente o el gobierno de una nación Y siempre es el pobre contra el rico Y es como si a veces se vuelve una guerra civil Pero la revolución se comienza casi donde quiera el pueblo contra el gobierno La revolución es una pelea entre dos grupos de gente Para mejor derechos y para más independencia ¿Qué es tu definición de revolución? Pienso que cuando el gobierno de un país no puede hacer los cambios que la gente quiera La gente tiene que tomar sus futuros en sus propias manos Y esta es la revolución Hay muchos ejemplos en países latinoamericanos donde la canción de protesta ha iniciado una revolución Este tipo de música empezó en América en 1960 Y fue adoptada en Sudamérica En Chile, este movimiento se llamaba la Nueva Canción Un gran líder de la Nueva Canción fue Víctor Jara La lírica de las canciones incluye tópicos como la pobreza, la unidad popular, el imperialismo, la democracia, los derechos humanos y la región Este movimiento musical fue clandestino después de la música influyera en el golpe de estado de Chile en 1973 La música revolucionaria también afectó en la revolución cubana Esta música de protesta se llama la Nueva Trova Esta música revolucionaria se ha hecho muy popular en toda América Latina Y en países como Puerto Rico y Venezuela Esto es una traducción mía de una cita de Che Guevara La revolución no es una manzana que cae cuando está madura Hay que hacerla a caer Porque seguimos escuchando las mismas malas noticias Seguimos esperando el momento en que harán justicia Porque en los aeropuertos me piensan un terrorista Porque adorar a un papa fascista Porque el ejército alista Porque votar por el PRI Porque escuchar las babosadas del tri Porque hay quien lleva cinco años con la misma canción Porque hay quien usa las camas pa' ganar posición